Perfecto. Viendo a los lados. Perfecto. Viendo a los lados. Perfecto. Es lejos. ¿Pero por qué? Por amor. Por amor al arte. Ahí está el instrumento. Allá. Ah, sí. El Hegum. Ah, no. El Kayakum. El Kayakum. Korean Harp. 아까 Harp라고 말씀하신 게. El Arpa, Korean. Sí. OK. Adelante, adelante. Adelante, adelante. Voy. Voy. ¿Qué tímido? ¿Qué tímido? Vámonos. 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 Así tiene... con el tipo de marzo que vimos. Acá está en el almulet. Aquí empezó la trámina. Qué bonito. Mira, mira. ¿Qué traes? ¿Qué traes? ¿Qué traes? Me dios, don't you, don't you? Sí, creo que... Estamos durmiendo acá adelante, el gol. Lo que sobra es energía, estamos cabeceando. Aquí lo que sobra es energía. En los extremos, en los extremos. ¡Gordo, duérmete un rato, gordo! ¡Duérmete un ratito, gordo! Otra vez. Lo dice así, lo dice un cuate cuando viajamos, ya que se empezaba a cabecear. ¡Ey, duérmete un rato, güey! Todos las semanas, duérmete. Es para que se despierta. Despierta. ¡Gordo, duérmete un rato! ¡Gordo, duérmete un rato! ¡Gordo, duérmete! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Oh, no, no! ¡No, no! ¡Ah! ¡Bake up! Ya casi llegamos. ¡Ay, el colecón, el colecón! ¡Ay, el colecón! ¡No es que me vengo sentada en ella! ¿No? No, ma. No, maestro, hoy no. Gracias. ¡Comer! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a comer! ¡Órale! ¡Qué bonito que es! ¿Católica? Igual católica, sí. ¡Franciscana! 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 ¿No es el que entrevistabas? ¡Ah, ese tú! ¡Franciscana! Es fino, pero raro. ¡Ah, mira! ¡Año Cebo! ¡Año Cebo! ¡Año Cebo! ¡Qué guapo está! ¡Qué guapo está! ¡Qué guapo está! ¡Dios! 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 ¿Qué tal? ¡Ahorita vengo, eh! ¿Qué tal? ¡Ahorita vengo, eh! ¡Franciscana! ¡Vengan la cuenta primero! ¡htcuinta ve! ¡Es no puedo creerlo ahora! ¡Vengan! ¡Vengan! ¿Hay elevador? No. ¡Está en el primer piso! No, 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 no. 팍볶음탕 같은 거. 오! 좋다. 좋다, 좋다. 아유 세상에. 그냥 대차 하나에 해물파전 하나 해줄 수 있을까요? 네? 그렇게 해주세요. 네, 감사합니다. 열다 보면 하나. 오 예스. Vamos, Jokan. Yo me entendí que es un jokal. ¿Este? Un jokal. Bueno, yo sé un jokal. Este... Voy a llamar para que uno... ¿Te acuerdas? Sí. Yogi es aquí. Yogi es aquí. Repartimos los palillos, ¿sabes? Igual, aquí hay palillos. ¿Quién quiere intentar repartir los palillos? A ver. A ver. Perdón, palitos. ¡Ah, sube! ¡Ah, se coble el tesoro! ¡Buenos atención! ¡Buenos atención! ¡Gracias! ¡Qué bonito este! Debería llevarme un palo de lo ancho. ¿De qué? ¡Vale! ¡Ah, órale! ¡Qué estilo! ¡Buenos atención! ¡Gracias! ¡Papá! Moneste de jokal con el bulgar. ¡Sí, esta es bien! Así es. Este a plato. ¡Papá! Con la pichera más grande. ¿Sabe la precisión? ¿Correcto? ¿Coreal? ¿Dónde? Medio. ¿Qué tal bien? No. Coman bien. ¿Por qué? Este está muy rico. A ver. ¿Quiero ver? ¿Cómo le hacen? ¿Por qué? ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Con este? ¿Con el pulgar? Sí, está bien. Este apriete. ¿Sabe la precisión? ¿Correcto? ¿De esto? ¿De los palillos? ¿De los palillos? Ajá. Pues hay unas personas que lo aprenden así, solitos, pero no les voy a enseñar mi técnica, que fue la que aprendí en internet. ¡Ay! ¡Está con mi droga! Primero emparejan los palillos. A ver, voy, voy. Emparejen los palillos, ¿ya? Ahora, la mano, con el uno, dos y tres así. Uno, dos, tres, agarra el palillo que está arriba. Ah, ok. Y con el dedo cuatro, le van a poner como una base para que se apoye. ¡Ah, muy bien! ¡Ah! ¡Oh, muy bien! ¡Ah, muy bien! ¡Ah, muy bien! ¡Ah, ok! ¡Ah, así! ¡Ah, vamos a ver! ¡Ah! ¡Pigame, ¿verdad? ¡Pigame! ¡Ah! ¡Ah, ¡ah! ¡Oh, muy bien! ¡Oh, muy bien! Un platito queda uno, por favor. ¡Ah, muy bien! ¡Ah, muy bien! El palillo que quedó arriba. Y con el dedo cuatro, le van a poner como una base para que se apoye. ¡Ah! ¡Ah, no voy! ¡Ah, ajá! ¡Ah, sí! ¡Eso es! ¡Me siento más seguro! Este debe de ir abajo. ¡Me siento más seguro! ¡Ah, se me cae! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ay, pide cable! ¡Ay, pide cable! ¡Gordo! 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 Es que digo que tienes que hacer... ¡Gordo! ¿Sienten que se les cae? ¡Gable, mira! ¡Gable! Ok, ok. Espérense, espérense, porque me van a poner una camarita. Con permiso. ¿A poco pica mucho? Picosito. Sí, pica. ¿A ver? ¿No bueno? Pues pues, es que estamos Sor, la renault, ¿no? Aquí puedes ponerle,, los las manos con los diáctus. ¡Gordo集ran los platitos que tienen laレta! A que cuesta siempre me va a preguntzar ¡Zú! комп품 hay mucha vida humildencia ¡Ay, básculpo! ¿Das a cara? ¡Gordo a banyakむ Bert entrance! ¿eshca también por here? ¡Thú! ¡No! ¡Por favor de tu al alantarquator! ¡Sresา para tu referenced! ¿¡ wait! ¡Ah! ¡HHHH! ¡SS todo por! ¡ Полzado! ¡Suscríbete! 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 ¿De quién es este? ¡Pásenme su plato! ¡Suscríbete! ¡Al venerable! ¡Ay, qué rico! ¡Papasito! 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 ¡Ahorita vengar y siquiera caro! ¡Pasasito! ¡Papasito! ¡Papasito! ¡Pasito! Sí, ¿te serviste? Ese está rico, está muy rico. Porque es ácido, siempre lo hace. Es de esas comidas que no quiero que se acabe. Si tuvieran que comer una por el resto de su vida, sería el... ¿Esto? 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 Para toda la vida. ¿En serio? Sí, no. No, está superado, ¿eh? ¿Es igual que yo, todo lo como chile? Me gusta. Se gusta la sabor. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. ¡No, no, no. ¡Palan programs! ¡Palan todos, no! ¡Tac dos! ¡Geluego! ¡Param loccal! ¡Dac poquedum, tal! ¡Oh, no está aquí! Está intacto, no sabía. Bueno, ¿qué tal? Si se tiene que comer, ¿qué tal? Ya, se me pierdes la pita. ¿Está bien? Como molesto blan a un poco más. Pero continúe en silencio. Creo que... Cuando el té lo ven, lo van a sentir, está con mucho más. No, aquí no hay... No está el toc, el toc no está. Es nada más cebolla o así. Cebollín. Sí, sí, el caldo. ¿Y con el arroz aparte o el arroz revuelto? No, revuelto con el arroz. Revuelto con el arroz, a ver. Sí. Ah, un poco un tan hecho, salvo. ¡Oh! Ah, pero pica rico. Vamos, más pollo. Más pollo. Más pollo. Pica rico, pica rico, pica rico. No, pica sabor. Pica rico, pica rico, pica rico. No, pica sabor. Más pollo. Luis Fernando más pollo? Tato que chacar, o que chacar, o que chacar. 그래. 손을 뜯어야죠. E, ya, malo también. Cápto que. 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 Cápto. Cápto que. Cápto. Cápto. Tengo un amigo que dice, todo al centro, todo al centro. Cáptimo. 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 Uy, no. Ya, mano limpia ya, sin. Y como dice, Jack. El pescado, métele la mano. Y el pollo, ya cuando no se puede. Oh. ¡No! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¿De caldito? ¿Qué? ¡Oh! ¿Qué huella? ¡Sí! ¡Oh! 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 Sí, 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 sí. ¡Muy buen timing! Tiene huevo, ¿no? También tiene huevo, sí. También tiene huevo. Una tortilla. Hecha con salsa de soya, jonjolí, chile y así. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Este se llama... ¡Hemul Pajon! ¡Hemul? ¡Hemul Pajon! ¡Hemul significa marisco! Y el Pajon es este estilo como de... Como de pizza, de masa de pizza. Una tortilla... Exactamente. Como española. ¡Hemul! ¡Pajon! 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 ¡Hemul! 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 Yo como soy alérgico a los mariscos... Yo paso, pero ustedes así... Divídanse literalmente en cuatro. ¡Mamá! ¡Y el agua! ¡Mamá! ¡Y el agua! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Y el agua! ¿Quién se lleva el agua? ¡ א Dány algo pero... No se va. ¡Sísimas funciones en otra parte! ¡Le öğrenme a el agua! ¡Mamá! Está bien, eso es! ımı�� está listo ¡Pajon, ¡ahum! Veo la. ¡Ya! ¡Y el agua por ahí! ¡Á Ahuuita! ¿A不好 os ce uhan ahora?! ¿Hoy el agua? ¿La llevaron? ¿Tenía que? Lo tengo. Gracias. ¡Para la información! ¡Para la información! La información es bien. Por eso, por ejemplo, tengo la gruma. Toma. Tengo una parte, tengo una parte. ¡No puedo! Todo gestión no puedo. ¿Por qué se llevan el agua? No sé ni cuenta. ¿Pero en qué momento se la llevan el agua? Ostras, a mí se me va a pedir agua. ¿Van a empezar a cobrar el agua ya? No, déjala aquí en el centro. Hay un huelecito en la producción. Falló, falló. Déjame eso. Sí, porque no le eches ganas. Ahí hay que comer. ¿Cómo lo cortarías? Dale, 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 dale. Sí, porque no le eches ganas. Tiene camarones. Sí, tiene camarón. Y pulpo. Si no se puede ayudarle, ándale. Sí, exacto, exacto. Así despedazado, despedazado. Sí, así despedazado. No está un pedazo muy grande. Ahí está. Muy grande. Mi plato, aquí. Con... Eso es chido, ya se siente el huevo. Se siente el camarón. Con... No. No, porque la pinta siente más el queso. Nada que... Pero yo no sé más salguita, más salguita. Pero... Pero siento que... Que me va a gustar. La sal. Sí, sí, sí. Me gusta más. No. Conmigo fue allá la teoría. El chile ya está. Sí. Eh, el huevo. El huevo. El huevo. Qué ojito. Mmm. ¿Qué tal? Un arroz. Es pulpo, ¿verdad? Es pulpo, cabrón. Sí, pulpo, maestro. Sí, pulpo, cabrón. Es que... Cabrón o pulpo. Lo remojan. Lo remojan ahí en la sal. Como despacio, Cristian. Agárrese, agárrese. Y por mala suerte estoy gordo. Es mala voluntad. Como despacio, está siempre delgado. Sí, sí, sí. Es diferente. Sí ha de ser una aventura. No, pero el pollo este quedó. Es que lo remojaban aquí, pero yo lo estoy echando para él. A por eso, Don Luis, porque tenemos que ir aquí junto con la niña. Que prometimos regresar. Eso sí. No, no. Está técnico. Debe tener un nombre aquí. El pollo este quedó... Bien. Y... Fernando. No, no. 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 ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿En México? Sí. En México? Sí. Es fin, por favor? Como decía, deja de latir como un segundo. Son pequeños ataques. Para desear saludos, cosas así. Ya me cuento a los niños. ¿Qué? Cuando acabes de comer, claven los paquillos. No claven en el arroz como tal. Eso es lo que yo sé. Ajá, sí, porque eso es como... Como decía. No, Cristian. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, bien. Bien, bien. Bueno, ya llenos, ¿verdad? Llenos. Bien, bien. Vamos, pues. Super, super. Ay, qué rico. ¿Qué están tomando? ¿Están chilao todavía? No. Sal, sal, sal.